...de los usuarios privados que pagan cuota directamente a Fue Labrada Sport que genera un malestar innecesario. Y dejan entre dicho la igualdad de oportunidades que dicen defender los grupos municipales de FESOE e Izquierda Unida. Una gran demanda por parte de los vecinos para que la Fue Labrada Sport 10 incluya entre sus servicios el abono familiar. Facilita el acceso al deporte y a las instalaciones a todos los vecinos de Fue Labrada Sport. Gracias. Bueno, más si me cuento, como es conocido, y si no, debe serlo, si no se alcanza un número de clientes concreto, este ayuntamiento debe pagar a la empresa confesionaria por ese déficit de clientes. Política, por cierto, que fuese ella también por el gobierno de Senado. ...que ustedes votaron a favor de esa privatización, el último único grupo que votó es votar como nosotros. Gracias. Es una empresa que tiene las publicaciones en este municipio y en otros municipios. ...y ustedes están haciendo comparaciones, comparaciones interesadas y grandes. Estos días estamos paseando por los barrios hablando de que la Comunidad de Madrid en este año le debe a este ayuntamiento, a esta ciudad y a estos ciudadanos, 12 millones de euros. La acción se atiende, esas reclamaciones se realizan técnicamente. ...cuando asume una competencia como es la que le debe al señor alcalde, que es la de Forte, no se ha leído absolutamente nada de su antecesor, nada, porque no tiene ni idea. ¿Entienden el concepto, no? Suelo municipal, instalación privada, gestión privada. Te lo digo porque como usted no se lo ha leído, yo se lo explico. Porque esto es ilegal, porque las tres empresas siguen funcionando como tal y no se han funcionado en una que se llame Forla Brás por 10. Para nada, eso sí, son del mismo dueño, tienen el mismo domicilio, el mismo domicilio y ahora es quien está explotando la piscina. Porque si usted hubiera votado conmigo en contra de la privatización, pues sería publicado. Porque usted ha dicho aquí, usted ha dicho aquí que se ha presentado una solicitud por parte de una empresa y nosotros lo hemos delegado. Hombre, eso está grabado. Explíqueme, ¿cómo usted le da un contrato de 16 millones y medio de euros a una empresa de un capital social de 3.000? Por arte de magia, estas tres empresas de este señor pasan a llamar a ser tal cuando las tres siguen funcionando y esta no asume ese capital social que aquí está en la decisión de la gente que lo dice, es ilegal. Punto y pelota. Mire, yo no le voy a contestar aquí en el pleno, solamente le digo que hay un concurso que es público, que se podría haber presentado muchísimas empresas, empresas con las cuales no nos une ningún tipo de relación, como usted bien sabe, se presentan, tienen los avales bancarios oportunos y el ayuntamiento dentro de la realidad procede a la comunicación. Lo demás ya se le indican. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!